Bueno, muy buen mediodía. Así es, un día muy especial. Estamos acá con Marcelo Macei de Cooperativa Eléctrica porque finalmente hoy vamos a hacer el sorteo de esta motocicleta para todos aquellos que hayan pagado y que se hayan adherido al débito automático. ¿Qué tal? Buenos días, Paula. Así es, estamos con toda la expectativa. Hoy vamos a realizar este sorteo. Sería el tercero de los sorteos que implementamos. Este es una vez al año. Se hace para todas las personas que ya hayan estado adheridas al débito automático, quienes hayan presentado su CBU a la cooperativa para que todos los meses automáticamente se les haga el débito de sus facturas. Y para todos los que se adherían desde el momento que empezó esta campaña hasta ahora. Así que bueno, empezamos esta campaña con 314 usuarios que ya estaban adheridos al débito y con la campaña se han adherido 66 usuarios más que, bueno, los 380 que suman van a formar parte de este sorteo. Bueno, una nueva modalidad que ha implementado la cooperativa, creo que tiene que ver también con la pandemia, digo que puedan abonar los servicios de otra forma, que sea más fácil, más cómodo. Y bueno, la cooperativa haciendo un regalo, la moto, el televisor y también un celular. Claro, tal cual. Nosotros desde antes de la pandemia ya veníamos pensando en estas nuevas posibilidades que nos da la tecnología para darle un servicio más al asociado que pueda tener otras opciones, no solo llegarse a la cooperativa, poder tener que hacer la cola correspondiente para pagar por caja. Bueno, están estas herramientas y hay que aprovecharlas. Y obviamente la pandemia aceleró estos procesos. No solo es el débito automático a través del CBU, sino que también está la posibilidad de pagar por medios electrónicos, pero por acción del usuario, como lo es lo que es autogestión, entrando a la página de la cooperativa, visualizando sus consumos y pagando a través de la plataforma de pagos que es PaperTik, que te lo permite hacer por tarjeta de débito o crédito. Y también está la otra posibilidad de entrar por la red Banelco, la red Link, para poder pagar a través de la plataforma bancaria que el asociado posea. Bueno, y la respuesta de la gente me imagino que es muy favorable a esto. Sí, sí, sí. Nosotros mensualmente estamos teniendo estadísticas de la evolución de los pagos a través de estos medios y verdaderamente está creciendo bastante, insisto, en pandemia se aceleró, pero es una modalidad que quien ya la está adoptando no la deja de hacer. O sea, quien ya, digamos, paga por estos medios, permanentemente lo sigue haciendo y se van sumando más. Bueno, y hoy qué mejor para ir finalizando el año, para las fiestas, que recibir este premio, esta hermosa motocicleta que tenemos acá. Bueno, ¿te parece, Marce, que vamos a conocer quién es el ganador? Sí, exactamente, está toda la expectativa. Así que, bueno, vamos al sorteo entonces. Muy bien, vamos a ver. Aquí vemos entonces esta... Sí, el favorecido de Raquel Vicente, la familia de Raquel Vicente, 25 de mayo de 8.69. Bueno, felicitamos por este premio. Y bueno, decirles que el premio, quien tenga que recibirlo, cuando se llegue a la cooperativa, así vemos el tema de lo que es la documentación de la motocicleta para poder circular. Así que desde mañana, que es 24, o directamente desde la semana que viene, pueden llegarse a realizar todo lo que es la gestión de la documentación del ciclomotor. Bueno, y también invitar a la gente a que se siga adhiriendo a esta forma de pago, al débito automático, como vos lo decías, es muy práctico, muy cómodo. Pueden seguir haciéndolo desde el día de la fecha, en adelante. Exactamente, por supuesto, sí, sí, seguir haciéndolo. Bueno, y uno de los sorteos que ya tiene la cooperativa tradicionalmente es el sorteo del televisor. Todos los meses se realiza este sorteo. Estuvimos realizándolo hace unos días y estuvimos visitando a la ganadora del televisor, le entregamos este tele, así que Marce, te invito a compartir lo que fue la entrega. Cómo no, sí, por supuesto. Contenta, la verdad no lo esperaba, para nada esperaba, siempre participo, creo que fui, siempre voy las primeras semanas, la primera semana a pagar en la cooperativa. Pero este mes, no sé, me demoré y fui como el 13, 13, 14, pero el 1 o martes fui. Y ni me acordaba de que la cooperativa sorteó el televisor, la verdad mucho no lo tengo en cuenta. Bueno, me llaman por teléfono y me dicen que era la ganadora, al principio no, no lo creí mucho. Y después ya cuando empecé a salir, que la cooperativa manda por WhatsApp todas las novedades, bueno, ahí, ahí dije, bueno, sí, creí, le agradezco a la cooperativa, la verdad es precioso, ya lo voy a estrenar, tengo que encontrarle el lugar porque es grande. Y bueno, felices fiestas a todos. Bueno, felicitamos a María Ángela, la ganadora del televisor del mes de diciembre, también a los ganadores de la motocicleta, entonces, que tiene este hermoso premio por débito automático, adheridos a débito automático, bueno, y te agradecemos Marcelo la presencia. Bueno, sí, felicitamos a ambas ganadoras en este caso y bueno, gracias por la posibilidad de poder hacer este sorteo aquí en vivo y bueno, seguimos adelante entonces.